Y les responderemos su comentario, les responderemos sus preguntas, si es que nos tiene alguna a nosotros. Así es que ya lo saben. Pero manténgase en contacto a través del 829-451-3381, nuestra vía de comunicación. Muy bien, vamos inmediatamente, mis amigos, a ver qué temas tenemos hoy. Bueno, el coronel Mariña, eso es tendencia, ¿no? En redes y es una noticia obligada. Ahora, ¿ejemplo de la necesidad de reforma policial? Esa es la pregunta que hacemos. La Fiscalía de Villa Altagracia dispuso el arresto del coronel César Mariña Slora, superior jerárquico de la patrulla policial que el pasado 30 de marzo dio muerte a la pareja de esposo que se desplazaba en un carro hacia Santo Domingo junto a otras dos personas, después de participar en una actividad religiosa. Alberto Carmona, hermano de un hombre que fue asesinado en octubre del 2020 por agentes de la Policía Nacional en Villa Altagracia, denunció que tuvo que salir del país a buscar asilo a Francia luego de ser amenazado de muerte por el conocer por el coronel César Mariñez Lora, comandante de la dotación policial de esa comunidad en San Cristóbal. El historial de Mariñez en el 2012, cuando se desempeñaba como inspector de la Dirección Nacional de Control de Droga, DNCD Anyway, el coronel César Mariñez Lora fue acusado de ocultar la droga que incautaba para negociarla. La DNCD lo expulsó junto a dos tenientes de la policía asignados a la misma institución con el argumento de que ofrecían protección a una red de narcotraficantes que operaba en el este del país. El coronel de la policía, identificado como César Mariñez Lora, será expulsado en las próximas horas al determinar que transponía la cocaína incautada para luego negociarla sin hacer los reportes de decomiso correspondientes, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ese es el background que tenemos de este coronel que ustedes ven en pantalla, un angelito vestido de oficial de la policía, que hacía todas las diabluras que se le ocurrían bajo el manto protector de alguien o de alguienes. Eso es seguro. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Yerlyan La Antigua, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a Julio, que ya también se integra. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que, como siempre, nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, el YouTube y el Instagram. Aquí estamos. Muy bien, gracias. Lo hace como pregunta, ¿verdad? Sí. Le voy a hacer una anécdota. En una ocasión a mí me atracaron. No me digan qué trancó, Mariña, alguna vez. Miren, no. A mí en una ocasión, y esto fue en San Francisco de Macorís, en una ocasión me atracaron. Yo tenía un motor, me atracaron y me quitaron el teléfono de mi esposa y el mío. ¿Qué pasa? Los atracadores, tan mensos, torpes, siguen utilizando los teléfonos. No saben que nosotros teníamos ese teléfono, que podíamos ubicarlo. Y entonces ellos entraron sus chips dentro de nuestros teléfonos y nosotros podíamos ver todo lo que ellos hacían y todas las fotos que se tomaban, todos sus contactos, podíamos verlos. Vamos al Ministerio Público de aquí de San Francisco de Macorís y le decimos, mira, ¿quiénes tienen los teléfonos de nosotros? Los que nos atracaron. Sabemos de dónde eran, porque eran de la bajada. Yo tengo gente de la bajada, conseguí los nombres y todo. Pero ¿qué resulta? Vemos que un fiscal de aquí de San Francisco, que todo el mundo conoce, voy a reservar, porque no vale la pena mencionarlo. Me dice él a mí, bueno, lo que pasa es que para apresarlo, tú tienes que ir donde ellos están y avisarnos para nosotros mandar una unidad rápida. Oye, ¿qué va el barazo? Está ahí un fiscal de aquí de San Francisco y nosotros nos encontramos extraños. Y adivinen que buscando en los contactos que tenían los amigos atracadores, que tenían todos sus contactos en nuestro teléfono, nosotros pudimos verlo, estaba justamente el número del fiscal. Bueno, pero lo puede tener. Qué interesante que el atracador tenga el número del fiscal. O sea, fíjense ustedes, por más que quieran decir esto, que el coronel Meriñez, señores, no lo busquen ahí, que la fiebre no esté en la sábana. La fiebre no esté en la sábana. Por más que quieran buscar a este coronel, va a haber otro coronel. Y otros coroneles y otros tenientes y otros rasos y otros mayores, capitanes, generales, políticos, fiscales, jueces, abogados, doctores, que más mecánicos, que cuando tú llevas al carro a arreglar, resulta que te dicen que es una pieza y es otra y te venden la pieza buena. También técnicos y así sucesivamente periodistas, comunicadores que cobran por la información. Entonces, a un coronelcito, ¿qué representa un coronel en la sociedad dominicana? Gracias, Gerya. Muchas gracias. Fulvio. Bueno, indudablemente que tenemos grandes retos dentro de la fuerza del orden que está como punto focal para dar seguridad ciudadana. Y este caso en el que producción hace énfasis de este coronel, ya con ese background que estaba registrado en los archivos de la misma Policía Nacional, la pregunta de toda la población es ¿qué hacía ese coronel todavía ejerciendo en las filas de la Policía Nacional? Se sobreentiende que hay un consejo de disciplina, hay un consejo que disciplina a sus agentes dentro de las filas de la policía. Incluso la parte armada tiene un consejo de disciplina armado que es bien rígido. Entonces, ¿qué hacía él todavía activo? Esto da a entender que tenía algunos lazos de conexión con personas, pueden ser dentro o pueden ser fuera, que tenían tanta influencia que pudieron ejercer el poder para que él pudiera estar activo. Como este caso, es posible que se den otros. Es necesario, señores, que haya una verdadera profilaxis y que se inicie esta renovación que tanto el pueblo ha solicitado. Bien, gracias, Fulvio. Buenos días, Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Buenos días, amado Fulvio. Yerjan, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Adelante con el tema. Este tema me trae a mí a reflexionar y profundizar las interrogantes. ¿Qué encontrará la comisión? Me voy a ir a la comisión. ¿La que va a reformar la policía? Sí. Digo, pero... Va a dar propuestas, ¿verdad, Rafael? Sí, correcto. Mira, debe hacer una arqueología realmente desde su origen y lo que ha sido la institución, porque, como decía Fulvio, esto es un asunto de seguridad. Es de seguridad, porque en el mismo proceso de tocar la policía hay que tener en cuenta que se pone en riesgo la seguridad misma. Así es. La seguridad misma. Y espero que al desentrañar realidades de esa policía se conserven en esencia con propuestas en esencia se conserve el propósito del cual dio origen a esa policía. que ha tenido grandes luces, pero ha tenido en los últimos años una debilidad estructural producto de que son seres humanos los que están operando ciudadanos como nosotros, que lo único que hay de diferencia... ¿La policía, tú dices? Sí. No, no, déjate después. Ciudad... Son ciudadanos, pero son iguales que los ciudadanos. Bueno, pero... ¿Cómo que no? Me refiero... ¿Y qué son? Porque se supone que es civil. ¿Tú quieres que yo te diga? Si te digo, no cierran el producto. Ah, bueno, pues no lo digas. Entonces, cuando uno tiene una condición de esa categoría, inmediatamente uno se va al origen del derecho y de cuál es el propósito de las reglas o las reglas jurídicas en un Estado organizado y dentro de esas instituciones está la policía como una especie de... 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 responsable de la seguridad pública y del comportamiento ciudadano y de la protección de la gente, de servicios, los bienes, ahí es que está encerrado en general. No, por eso te digo que al momento de tocarla sabemos que van a tener que... que hacer una profilaxis entendiendo su composición y que arqueológicamente lo que está ahí dentro ojalá se pueda tener dentro de los puntos para que la sociedad lo entienda y lo puede entender la propia policía de hoy porque hay muchas generaciones actuando. Entonces, ¿tú sabes qué es a lo que me refiero ahí? Que desclasifiquen casos del orden institucional si se pudiera entender que hay un archivo de procesos durante la historia de la vida política de la policía para que haya una comprensión de que eso es un asunto de seguridad nacional y que hay que tratarlo con ese cuidado. Este caballero que tengo aquí a mi diestra dijo más temprano que hablaba de la sociedad dominicana hablaba de todo el entramado social y realmente y es cierto el entramado social es cierto el entramado social tiene tiene muchas dificultades en el sentido de sobre todo el tema de la corrupción si me dejan hacer comentarios lo voy a agradecer y al director de salud que se siente ahí callado y me deje trabajar por favor no es que no no pero no se alboroten ustedes déjenlo quieto es que hubo tres muertos aquí los muchachos malcriados hay que dejarlo y después ellos se tranquilizan es que hubo tres muertos yo tengo una lámpara allá que necesitan tres muertos doctor fue que hubo noche fuera de relajo fuera de relajo miren hay una situación el coronel maríñez no es única y exclusivamente un oficial corrupto de la policía él es parte de un entramado que hay a lo interno de la policía personifica eso personifica eso si 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 él es él es un representante de eso y tu sabes porque volvió a la policía que creo que fuiste tu que se hizo la pregunta yo 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 ah fuiste tu Julio tu sabes porque volvió a la policía porque él constituye el silencio de otro no 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 solamente eso sino un elemento económico importante para un conjunto porque tu crees que lo cuarto que maríñez ha manejado ha manejado de manera irregular en todas esas tropelías que se han hecho yo no se si es cierto busquen por ahí pero me dicen que tiene una casa impresionante debe tenerla y debe tener finca y debe tener buenos vehículos entonces eso no solamente fue de maríñez eso llegó a manos de otras personas porque tú crees que volvió a la policía yo yo asumo que realmente él es un corrupto ¿saben por qué? porque la dncd dijo de manera oficial que el coronel de la policía identificado como césar maríñez lora será expulsado en las próximas horas al determinar que transponía cuando ellos dicen eso dicen eso es porque se están desprendiendo de una cosa no no se vieron en una situación que no podían hacer otra cosa porque el tema de la policía ha sido siempre tapar los parchos cuando un policía es un bandido hay que sacrificar a alguien es un vagamundo medular que todo el mundo lo ve que lo hace a la luz del día que comienza a crearle problemas a la institución lo trasladan para otro sitio no lo cancelan lo trasladan para otro sitio lo enfrían como dicen ellos ¿ustedes ven? entonces cuando ya no pueden más entonces salen de él es porque realmente se le va a presentar una situación cuando tú ves eso es porque la cosa era grave sumamente grave y con todo y eso Mariña vuelve ¿por qué vuelve? porque él es parte de un negocio multimillonario multimillonario que funciona a lo interno de la policía nacional y que en definitiva esa es una pieza importante porque es un hombre que tiene también conoce muchas cosas recaudación pero tiene mucho es recaudador exactamente sabe recaudar exactamente él aprendió a recaudar ¿a quién busca los políticos para la campaña? a un empresario que tenga muchas relaciones que pueda decirle al director provincial de salud mira tenemos una cena son 20 mil pesos la cena para el candidato ahí viene el director y dice pues sabe a quién se le tira porque si se le tira a uno de nosotros que somos uno desbaratado no es verdad que le vamos a dar 20 mil dámelo a mí a mí lo que me preocupa es que esa comisión que eligieron es una comisión de relumbrón ahí hay muy poca gente que sabe la interioridad de lo que va a tener entre manos pero te voy a decir una cosa no sean tan ilusos señores ¿qué pasó con Huesoloski? ¿alguien se acuerda de Huesoloski? el representante del Papa que vino aquí y estaba violando niños murió y se lo llevaron ¿para dónde fue que lo llevaron? murió condenado en Polonia y allá murió de forma extraña nadie supo cómo murió ¿quién lo mató? ahora tú estás alegando que lo mataron pero venga acá mi hermano él no estaba enfermo y no duró tres meses él no estaba enfermo y de una vez se murió qué raro mira una cosa esta estructura esta estructura que opera la policía a lo oculto y es la que hace relumbrar esas dificultades que son las que nosotros criticamos porque vuelvo y repito la policía hay hombres y mujeres la gran cantidad de hombres que nosotros digo bueno en el sentido del trabajo claro y de familia y que su objetivo fue darle a la sociedad una una parte de su esfuerzo para devolvernos seguridad doctor el que piensa en policía y piensa en policía correcto no no se deja confundir aquí hay un ejemplo Vicente ¿te acuerdas de Vicente? Vicente era una maravilla claro y así todavía hay mucho Vicente un saludo a Vicente doctor y Franci y Erlian nosotros necesitamos una profilacia en la policía nosotros necesitamos una reforma en la policía la policía nada más bueno hay que iniciar porque estamos hablando de seguridad ciudadana yo estoy inscrito en el grupo de lo que nos van a analizar todos los psicólogos del país estamos hablando de seguridad ciudadana y hay que iniciar por un punto entonces esa parte tenemos que apoyar los esfuerzos que se están haciendo dime cuántos criminólogos y expertos en seguridad hay en la en la comisión de reforma ellos lo buscarán ellos lo buscarán tienen potestad para buscar expertos ellos lo buscarán tenemos que tener unión sobre ese punto tan importante porque es que está lacerando la seguridad del pueblo dominicano y es un asunto de 50 años señores de 60 años desde el Trujillato para acá todo lo que se heredó ahí y todo lo que se hizo Julio tú no oyes el meme que es un asunto serio señores Joaquín Balaguer cuídate quédate en casa no por la pandemia sino por la policía Joaquín Balaguer señores cuando heredó esa parte del Trujillato ¿Cuánto policía ha matado aquí? Erlian oye esta historia oye esta historia Jerlian Joaquín Balaguer cuando heredó los asuntos del Trujillato tuvo que ser un estratega inteligente sabio para poder liderar ¿Quién? ¿Quién? con todos esos poderes con todos esos poderes militares ¿Quién lo creó? Espérate pero déjame concluir la idea déjame concluir la idea tuvo que ser muy inteligente para poder navegar pero déjeme terminar para poder para poder navegar con todos esos poderes y todavía estamos nosotros arrastrando en las partes militares de este país poderes que están detrás de las cortinas ¿Y quién lo creó? Dentro de la misma Policía Nacional también existen esos estamentos ¿Y quién creó esos poderes? Eso hay que combatirlo unido y este intento que se está haciendo este esfuerzo con la creación de esta comisión con poderes suficientes para poder buscar todos los expertos que necesite y la ayuda necesaria vamos nosotros juntos a poco a poco ir adesentando este cuerpo castrense que tanta falta le hace al país para la seguridad ciudadana porque ¿qué vamos a decir de todos los que son buenos? ¿Qué vamos a decir de todo aquello que han entregado su vida? Aquí aquí así como tú hablas de Trujillo cuando en la era de Trujillo todo el poder se concentraba en Trujillo y su familia no en la policía ahora bien cuando llegó Balaguer espérate un momentito después que Trujillo muere después que Trujillo muere cuando Trujillo todo el poder se concentraba en él y en su familia más respeto que llegó Carolina cuando Balaguer ese poder que se centraba en la familia de Trujillo y en él pasó entonces a cada uno de esos jefes de los sectores militares y de las policías ¿saben por qué? porque a Balaguer lo que le interesaba era ser presidente ¿qué le importaba a él lo que hicieran los coroneles y los generales? y entonces le pasó ese poder a ellos búsquenlo 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 porque aquí hay un grupo de conservadores que no le gusta que toquen ese tema cortame el micrófono vamos a saludar a Carolina que acaba de llegar buenos días buenos días para Carolina Medina por favor buenos días buenos días Julio Francis Amado Luis ¿cómo están? aquí vamos de pluma de pollo aquí no permítame darle por favor voy a quejar públicamente John permítame darle a los buenos días a toda la gente que está con nosotros y a todo el equipo y a los muchachos acá en el canal continúo lo dejamos a ellos no 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 el tema es sobre el coronel Marín tenemos aquí al director provincial de salud un hombre que trabaja un hombre que trabaja tú termines tu comentario y Francis se calle adelante no decir en lo que tiene que ver con este caso que no es la primera vez que vemos que agentes de la policía nacional que actúan de manera incorrecta son trasladados en este caso vemos un historial si se quiere criminal de este señor que tuvo una situación ya anteriormente para los años 2012 y fue trasladado o sea que pasa en ese en ese intervalo en ese proceso de cuando hay un agente que hace cosas incorrectas que hace cosas ilegales dentro de la institución del orden que es la que está para hacer que se cumplan las leyes de garantizar la seguridad de los ciudadanos y lo que se hace es que se lleva a otro pueblo a otra ciudad o a otro departamento o dependencia de sí o sea ¿cómo se da? ¿quién es el responsable? fuera de la institución un día creo que puede amado cuando la pregunta te quiero hacer como tú conoces a fondo lo que tiene que ver con el tema del ministerio y si se quiere de la policía cuando el señor comete el acto ilegal de que estaba que lo trasladan que lo que se supone fue que debió de ser suspendido el coronel ¿quién lo mueve a la policía nacional? o sea ¿cómo se da el traslado? ¿quién lo hace? bueno se lo hace el jefe de la policía entonces es responsable es responsable también porque se supone que debe de saber que hubo un comportamiento incorrecto en ese momento ¿hay un ex jefe de la policía en la comisión? no, no, no el jefe el que no, no que quiero saber de la comisión eso ha sido mi crítico ellos van a auxiliar entonces cerrar diciendo que no es la primera vez que vemos que en la institución del orden en la institución que debe de garantizar nuestra integridad pasen cosas como esta entonces cada vez se hace más evidente que necesitamos una reforma transformar cambiar aunque parezca un poco pero este caballero tiene razón y Julio también la tiene lo que pasa que son dos visiones para Yerlán no hay que no es posible modificar la actitud policial a menos que no modifiquemos la sociedad pero Julio plantea por algo hay que comenzar y yo pienso que una de las instituciones por donde hay que comenzar es la policía por la importancia que tiene para la sociedad la policía pero como cambiar la sociedad o sea como tú vas a cambiar un país estudiándolo como cambió Finlandia como cambió Singapur la investigación criminal te dice Carolina y te voy a decir esto para que tú lo aprendas que lo que tiene que ver con la sanción no ha resuelto no no la verdad si me demuestran en este programa que la sanción que la sanción ha disminuido la criminalidad en el mundo me voy de programa si me lo demuestro me voy me voy me voy me voy me voy que se vaya 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 que lo demuestren a que lo puede vamos a hacerlo ayer ya como lo logró aumento de la sanción